Sí, sé que te prometí que no te olvidaría Sí, sé que te prometí que siempre te amaría Pero el amor es caprichoso y no tiene explicación El amor, el amor es vanidoso A veces se marcha sin decir adiós Perdóname por no poder quererte más Por no poder alimentar tu corazón Perdóname por no poder amarte más Por no poder llenar tus días de calor Perdóname Perdóname por no poder quererte más Por no poder alimentar tu corazón Perdóname por no poder amarte más Por no poder llenar tus días de calor Perdóname Perdóname por no poder amarte más Sí, sé que te prometí que no te dejaría Sí, sé que hasta te juré que siempre te querría Perdóname por no poder amarte más Pero el amor es algo incierto Y no tiene predicción El amor, el amor es como el viento A veces da vuelta sin decir adiós Perdóname por no poder amarte más Perdóname por no poder amarte más Por no poder llenar tus días de calor Perdóname, perdóname por no poder quererte más Por no poder alimentar tu corazón Perdóname por no poder amarte más Por no poder llenar tus días de calor Perdóname por no poder quererte más Por no poder alimentar tu corazón Perdóname por no poder amarte más Por no poder llenar tus días de calor Perdóname